Bueno amigos ya a esta hora de la madrugada después de las 12 de la noche ya del día martes 25 de junio Estamos viendo a Pepe Coin arriba con 10.2% Si tu aprovechaste a comprar más monedas cuando estaba entre los 10.27% que estuvo abajo con menos 10% Que todo el mundo estaba vendiendo y teniendo temor porque veía menos Eso es porque no tienen ese plan de inversión Miren ahorita mismo 10.27 10.26% está ahorita mismo Y solamente son las 12.21 de la noche apenas Yo creo que en lo que va de este día en la mañana en la tarde posiblemente estaremos viendo un aumento De que podamos ver a Pepe contra los 4 ceros con unos 5 Tal vez o tal vez llegando a los 4 ceros con unos 7 otra vez Y rumbo a los 4 ceros con 2 Esa es una predicción también que están haciendo de que posiblemente Pepe podría estar pasando su all time high Que tuvo Shiba Inu agarrando un nivel de los 3 ceros con 1 Que es posible amigos, solamente paciencia, paciencia Hay que esperar este bullrun para ver cuánto tiempo va a durar este bullrun Y hasta dónde van a llegar las monedas Y uno hay que aprovecharla, sacar ganancias Miren las gráficas ahorita mismo, las gráficas como se están moviendo Vemos ahorita velas rojas ahorita mismo Después de la subida que hemos tenido en las últimas horas Que todo empezó desde los 4 ceros con 10 Empezó esa subida y paró y alcanzó los 4 ceros con 11.98 Y luego pues ahorita mismo como que quiere bajar de nuevo Pero se mantiene con esa velita Con esa pequeña pequeña velita roja Que yo creo que solamente está haciendo resistencia Y posiblemente pueda seguir aumentando Ahorita mismo en las últimas 24 horas 10.26 En los últimos 7 días la moneda ha estado arriba con 12% En los últimos 30 días ha estado abajo En los últimos 90 días con 44.8% Si vemos rápidamente aquí lo que está pasando Con ya el market cap 4.9% Vemos el volumen también ahorita mismo Que quiere empezar a subir un volumen de 105% Que va a regresar de nuevo a ese billón de dólares Con 948.6 millones Que está teniendo más volumen Que Shiba Inu ahorita mismo Pero las dos monedas son bien buenas Y tienen un market cap Y también un supply similar A la que tiene también las otras monedas Pero que lo que estás haciendo amigos Estás deteniendo a Pepe Coin Para esos precios altos Que pase la máxima Que tuvo Shiba Inu Yo si voy a detener bien fuerte amigos A ver que pasa hasta los 3 ceros con 1 Para hacer movimientos Y también aprovechando cuando caiga el precio El valor y un porcentaje bajo Aprovechar también a incrementar posiciones Así que cualquier decisión que tú vayas a hacer Con tus inversiones amigos Haz una inversión Y también una decisión buena Para tu dinero y para tu inversión Así que si están esperando ese precio alto Esperen ese precio alto Y si tienen ese plan de inversión Mucho mejor Pero Pepe Ahorita mismo no solamente Pepe Sino las otras monedas también andan arriba Regresamos con un nuevo amigos Con una predicción que dijeron por ahí Que supuestamente podría estar llegando A los 3 ceros con 1 Así que vamos a estar pendientes Si eso llega a pasar Nos va a hacer con nosotros Con buenas ganancias Regresamos con más amigos Regresamos con más amigos Regresamos con más amigos Regresamos con más amigos Regresamos con más amigos